Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 16 Kenobi nos enfrentamos a Project Italy Y pues esta vez me tocó el camino 6 No se alcanzó a ver ahí pero en la sección 1 me tocó darle a ese camino De hecho pueden ver ahí el cronómetro que empezó a darme el dolor Si no lo ataco en 6 segundos No me preocupé mucho al principio Me preocupé más en cargarle lo que son cargas de conducción Porque pues de todas maneras cuando tienes ventaja de clase Pues el dolor que te da no es tan fuerte como cuando peleas con un luchador que tiene desventaja O algún luchador que pues no tenga ni ventaja ni desventaja Entonces al final no terminé perdiendo mucha vida Y pues bueno en la siguiente pelea me tocaba darle a esa Black Widow Claire Boyant Y pues mi compañero el Tomo le tocaba darle al mini jefe del nodo 20 Así que él me dio energía Y pues igual después de esta pelea me dieron energía de nuevo Y tenemos en una sola ida Limpiamos hasta la sección 2 Aquí no hay de que preocuparse porque la Black Widow consiga poder Porque pues el nodo es todo o nada Así que pues Quake es una muy buena opción para darle a esta Black Widow Siempre y cuando pues no te golpee ¿No? Porque si te llega a golpear carga su tercer poder muy rápido Y pues te llegas a morir Ahí me sucedió un pequeño error Me dio un besito Se acordó de mí Y pues me dio un golpecito ¿No? Pero pues nada de qué preocuparnos Íbamos muy bien la verdad De hecho íbamos cero bajas Y el enemigo había empezado a morir bastantes veces Entonces estábamos bien positivos la verdad Y vean nada más de mi equipo Olvidé Bueno no olvidé Me confundí al momento de De unirme a Gesta Uní a mi Corvus de 5 estrellas Y yo así de que No mames Voy a tener que llevar el de 6 a guerra Y pues si se preguntan Y dicen No pues Pepe no hay diferencia Igual tu Corvus de 6 estrellas lo tienes en rango 2 Es como si fuera rango 5 Déjenme decirles que la diferencia Es que como mi luchador de 6 estrellas es rango 2 Pues al momento de hacer los golpes Pues consigo menos poder No No Ahí vieron que conseguí el tercer poder Pero fue porque tenía activado el potenciador cósmico Si Hago más daño con mi Corvus de 6 estrellas Pero Necesito Gastar Bueno Si Utilizar más golpes Para poder Conseguir lo que es Poder Entonces Al final como que si Perjudico un poco Llevar al de 6 estrellas Y aparte de que pues no lo tengo duplicado Pero pues afortunadamente Esa araña no nos dio Problemas Pudimos conseguir lo que es La La misión de golpe certero Y pues ya esta Wasp Me la lleve tranquilo Todavía teníamos activo el potenciador De una barra de poder Que había activado contra esa araña Para conseguir la Misión más fácil Y pues bueno Un especial 2 Y se murió Y ahora nos tocaba darle A El Dormammu Les recuerdo que esta es la sección 2 De controles invertidos Y pues a este Dormammu Le iba a dar con La señora Quake Ya saben Aquí hay que tener un poco de cuidado Porque pues el nodo global Era pues obviamente El famosísimo nodo global De villanos Entonces También No puedo liberar Mi gancho Porque si libero mi gancho Como tengo la ventaja De destreza Y el nodo local De aquí del enemigo Es de que no puedes Modificarle las habilidades Que tiene Pues ya saben que El Dormammu Cada vez que expira Una ventaja tuya Te Provoca lo que es Una desventaja de dolor Y pues bueno La misión aquí Era tratar de que No me Deshaciera de Deshaciera de Esa pinche ventaja Y pues al final No dio ningún problema Ahora si Pasemos al siguiente día Ya bien tranquilos De hecho vieron que Ahí nada más Active potenciador de furia Porque pues ya El enemigo había fallado Bastantes veces Pensamos que iba a ser Una guerra Muy muy cerrada Porque pues En Ocasiones anteriores Pues ya ven que Los italianos Han sido de las alianzas Que más nos han dado Problemas En guerra Pero pues afortunadamente Como que hubo Confusión entre ellos Que Pues Algo falló Que empezaron a morir Bastantes veces Porque pues hay un Secretillo por ahí Que tenemos Pero todavía no es Momento de compartirlo Hasta que todas las alianzas Empiecen a A Utilizarlo Pero pues bueno Ya verán Ya verán luego Luego les diré El secretillo Y pues si Afortunadamente Todo salió muy Muy bien Y pues este Mephisto No me dio ningún problema A pesar de tener Nodo global de villanos Se comportó bien No No se La pasó lejos de mi Y bueno Si se preguntan Por qué no utilice A Corvus En esta pelea Es por la sencilla Razón de que Cada vez que me golpea En defensa Acumula poder Y nada más Tengo 15 golpes Como máximo Para utilizar Y pues no iba a utilizar Una barra de poder El potenciador Entonces Aparte de que Mis 6 estrellas Corvus Necesita como 15 Como 15 o 16 golpes Para poder conseguir Las dos barras De poder Entonces iba a ser Un problemón Así que mejor Decidí no arriesgarme Y pues Como ya tenemos Una muerte en la temporada Pues obviamente No quería arriesgarme Y vieron ahí Me golpeó en defensa Y consiguió poder Eso es lo que les decía Por eso hay que tener Mucho mucho cuidado Si vas a utilizar A un luchador Que no sea Quake De que Que Trates de Terminar la pelea Antes de hacer Los 15 golpes O que tu primer poder No te perjudique Al final Y pues bueno Ahí esperando A que mis compañeros Se muevan Originalmente Le tocaba a Corvus A mi compañero El team Pero Cheque mi potenciador De furia Y ya me quedaban Como 7 8 minutos Creo A 10 minutos Entonces dije De aquí a que limpien Esos weyes En medio No Mejor vamos a utilizar A Corvus Me Active potenciador Creo cósmico De 150% Y pues dije Pues vamos allá Sé que voy a perder Mucha vida Porque en este Nodo Entre más Alto es tu combo Pues Más daño recibes Entonces ahí Me arriesgué un poquito Hay que tener bien El timing Para poder atacarlo Después del especial 1 En el segundo Especial 1 Que me tiró Decidí mejor No arriesgarme Porque pues un golpe Me moría prácticamente Vean ahí Nada más Cuanto daño Me está haciendo En defensa Estoy baiteando Sus ganchos Y pues aún así Ya perdí Casi 60% De vida Entonces lo bueno Que Active el potenciador Cósmico Y vean Nada más Se murió Ese Corvus Pero al final Si perdí Bastante vida Pero pues no había Nada de que preocuparnos Porque ya iba a ser La última pelea En la que iba a utilizar A Corvus Y pues bueno Ahora me tocaba Darle a esta Fénix Quake es una Muy muy buena opción Para darle a ella Sin embargo Hay que tener Cuidado con su Doble golpe Porque Fénix Tiene un doble golpe También Si vieron Ahí se fijaron Pero Es un poco Problemático De hecho Ha habido veces En el que me ha llegado A golpear su doble golpe Y hasta me ha causado Incineración Porque pues ya ven Que entre más cargas De Fénix Tiene Pues el luchador Más Probabilidades De activarte Incineración No es tan fuerte La incineración Pero aún así Como está potenciada Aquí como defensor Pues si te causa Algo de daño Nada más Eso sí Tengan cuidado Si van a utilizar A Quake Por lo mismo Por el doble golpe Es rápido Eso sí Es casi como Un golpe normal Pero hay veces Que si te Te apendejas tantito Te llega a golpear Entonces Tenga mucho cuidado Nada más La ventaja De utilizar a Quake Es que cuando activas Su Fénix Su habilidad de Fénix Pues Le anulas La regeneración No se cura nada Y nada más Prácticamente Tienes que esperar A que se termine La ventaja Esa del puñito verde Y listo Se muere La Fénix Por el daño Del terremoto Y vean Nada más Chavos Esta pelea Estuvo cardíaca Porque Si Ya están acostumbrados A que baje a Warlock En este nodo Pero Cometí un error Grande Que de hecho Libero el gancho Sin querer Ahorita lo van a ver Como en unos 5 segundos Más yo creo Libero el gancho Y me puse nervioso Porque vean Nada más Me hizo combo Creo que de 4 Y ahorita van a ver Cuanta vida me dejó Mierda Dije No mames 40% de vida Tengo Dije Ah Y a este guaputa Todavía le queda 70% Dije No mames Pepe Oh Estaba Estaba en la maca Ahí con En la sala De la casa De mi novia Y justo mi novia Iba a sentarse En la maca Y le digo Espérate Momento Que me tengo que concentrar Se quedó así De que Media espantada De que pedo Con este wey Y así de que Estaba en la guerra Estaba ganada Pero obviamente No quería morir Entonces Full concentrado Ahí Full full concentrado Porque no me debía De golpear Para nada Ese warlock Ya no tenía Ni un margen De error En la pelea Y pues Todo iba bien Todo iba bien Uff Eso si Nervios de acero Chavos Porque imagínense Aquí un error Ya estaba muerto Un error Estaba muertísimo Pero pues Afortunadamente La balanza Está a mi favor Ya lo teníamos Al 8% Esperaba que se termine Esta última conmoción Y Uff Se murió Y ahí fue cuando Le dije a mi novia Ok ya Todo tranquilo Vente para acá Y listo Pero si chavos En esa Si la sufrí Me cagué La verdad Estuve Jeje Ahí puse I shift by cell Porque si no Caban me censura Ya saben que Censura las Las groserías Y bueno Ahí explicándoles A mi compañero Que casi Clásico Casi casi Me muero Y que Afortunadamente Estaba Aliviado De que no me Murí Y pues si Al final Íbamos a terminar Casi con Cero muertes En esta guerra Pero Pues Mi compañero El Kevin Terminó Muriendo Contra el misterio Ese misterio En el nodo 48 Ni modo Falló Pero pues al final Nada más Tuvimos Creo que Cuatro muertes En total De hecho Ahí se ve En el bonus De ataque Fue una muy buena Guerra de parte Nuestra En la anterior Guerra Creo que Habíamos muerto Cinco veces Entonces A conforme Vamos pasando Vamos mejorando Así que Creo que No hay ninguna Alianza Que haya hecho Menos de cinco Bajas Todavía Así que Puede que Que la tengamos Un poco más fácil En esta temporada Pero quien sabe Quien sabe Uno nunca sabe Cuando Una alianza Se va a poner Las pilas Y nos van A dar Mucho Sufrimiento Y pues bueno Si se fijan Allá En la parte Superior Derecha Chavos Ya tenemos Cinco K de runas Estamos haciendo Arenitas Porque Se viene Mi abismo Al cien Así es Pero Para eso Necesito Mínimo Entre Dieciséis Mil A diecisiete Mil runas Más o menos Porque me faltan Cuatro caminos Ya tengo Alantorcha Humana Ya la tengo En rango Cuatro Ya De aquí a poquito Ya la voy a subir A rango Cinco Y ya se van a venir Los directos Del abismo Así que pues Estén pendientes Chavos Y Pues ya saben Amigos Que si les gustó Este video Pueden dejar Su like Compartirlo Con sus amigos Para que lo vean Y Ya sepan Que la temporada Dieciséis Ya Está aquí Y pues Si no se han suscrito Amigos Se pueden suscribir Activar la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo suba Videos Y pues ya amigos Nos vemos En el siguiente video Bye Bye